Esa reina no podrá hacernos nada. Solo quiere hacer una fiesta. Es claro que es un frente para algo catastrófico. Sí, un matrimonio, ¿no? Nadie encadenará a este Batman. Uh, interesante. No, en cuanto sigas acepto, se desatará el... ¿Qué se te perdió? ¿Qué estás ocultando? No, ¿tú qué escondes? Tú eres la que tiene cubierta la cara con un gasco. Yo pregunté primero. Y yo te pregunté segundo. ¡Qué marina! ¿Es todo a dónde vamos? Al planeta, miña. ¿Qué es lo que pasa? ¡Belizanzina! Ahí se van a cambiar. Y no solo de una manera. ¡Hola! ¿Qué fue eso? Dije... ¡Hola! Ok, llevamos un tiempo hablando. Y no entiendo por qué ahora dices hola. Pero bien, hola, de regreso. No se separen, tengo un plan. Saludos, nadriburguenses. Bienvenidos al Palacio de Infinita Reflexión. Un centro de celebridades para la reeducación. ¡Namasté! ¡Ay, suena espiritual! Es muy espiritual. Yo creo que es una trampa. ¿No ven que es vampiro? Un atractivo vampiro inofensivo. Me gusta hablar de sentimientos y de nuestro amor. Aunque no podamos estar juntos, ¿no es hermoso? Yo responderé. Es muy hermoso. En el corazón no se porta. Y también soy tiche y te vivo en tus pantalones de mujer. A ver, hay que ser valientes y rudos. No dejen que quieran su espir. ¡Oh, sí! ¡Me encanta que me quiten las lapas de la espalda! En serio, sí, no. ¡Curquillas! Sí, cargo mi propuso pasado en mis firmes glúteos. Hasta tú. ¿Qué? No iba a rechazar un masaje gratis. Para ella, tratamiento extra. Sí, primero un masaje de gemas en el diente. Luego, un tratamiento con flores exfoliantes. Una mascarilla de paletas. Concusión de temperatura ambiente. Observación vegetal. Y empieza con un enjuague de brillantina. ¡No! Después, de tu cabello. ¡Es! ¡Es bellísimo! ¿Cómo? ¿Qué? Ay, no, 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 no. ¿Qué? Oiga, juro que hay explicación. ¡Mama de mi cara! ¡Me encanta! ¿Estás ocultando un pasado? No, no, no. No, 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 es lo que soy. Solo es cabello. Miren, si me lo quiso. ¿Qué? ¿Ya soy Bruce Willis? No lo creo. ¡Vaya, vaya, vaya! Pensamos que eras ruta. ¡Más pronto cae un alador que un cojo! Yo no creo que es Bruce Willis de casa. ¿Qué? ¿Ellos lo hicieron o qué? Yo no, ¿qué? ¿Creen que me senté frente a un espejo hace años y comí un marcador permanente y meten un cabello por cabello para cambiarle el color? O sea, ¿qué clase de lo que haría eso? Con ese genio y una fonda, todo el caldo se le queda. Que le den algo de terapia musical. Después estar dispuesta a unirse a nuestra ser humanidad.